Si me banca, Alejandro, maestro, Geraldine Neumann, Alejandro, Alejandro, Geraldine Neumann. ¿Cómo estás? Qué placer. ¿Cómo tiraste? Qué placer, una vez esa. Qué bien, una belleza. Esa, qué placer, las cosas bien. Muchas gracias. Viste que cuando, es que, pará, yo recién cuando vino, pensé, te lo juro, eh, cuando vino dije, loco, qué linda que es Geraldine Neumann. Pensé en mi cabeza, ¿entendés? Pero yo no dije nada, porque como que me dio cosa. Ahí es donde tenés que decir. Yo dije, esta chica claramente no viene a participar. ¿Por qué? Porque, mirá lo que es. No, pero vino a participar, eh. Sí, obvio, pero me parece que vos lo tenés que hacer primero, te veo muy bien, te veo como confiado. Pero está bien y seguro, porque además la mujer para mí se da cuenta cuando el hombre piensa que la mujer es linda. ¿Se entiende? Bueno, pero los hombres también, cuando nosotros de repente nos cruzamos con un bombón, viste que te ponés como medio... Bueno, pero vos sabés que me pasa re poco. No, no, seguramente te va a pasar un montón. No, no, yo, pará. Inspiramos flores, viste. Mirá que hay veces que, yo ya te dije, no hay veces que te mirás al espejo, decime si no te pasa. Depende de la hora. Pará, la otra vez lo comenté. Hoy está la puerta del lindo. Ah, bueno. Y te anotás a la puerta. Yo a veces me miro y ya sabés lo que me pasa. Sí, claro. Como que me miro y digo, ¿estás bien, Guido? Claro, claro. Realmente lo sentís en un momento. Después por ahí el resto del día estás más que te decís, no, soy medio carucha. Pero como que, pero hay momentos que te sentís... Pero a todos nos pasa. Hay momentos que quizá hoy es una postra y después es un desastre. Total. De hecho, cuando una mujer así muy linda dice que se siente fea, todos creen que se está haciendo. Pero le pasa porque es un tema de autoestima. Obvio. Depende del día, hormonal, es un montón de cosas. Es como te sentís adentro, te ves también afuera. O sea, Sofía es re bajón, por ejemplo, y siempre piensa como que no, como que... Me pasan muy pocos esos días que me veo. ¿En serio? Pero hay días que te veas así, yo así no. Bueno, hay que cambiar el espejo de Sofía porque... No, es que, pero es que... Bombón. No, yo igual, hay días que te ves así total, ¿cómo te ves? Sí, hay días que me... Decís, ¿soy mortal? No, como que yo acá se me tiran todos. Porque a mí me pasa de... Qué buena que estoy. Claro. Y sí, pero porque a mí me pasa de verme bien, pero nunca... O sea, yo, a mí lo que me pasa es... Me gusta esta sesión de terapia, me gusta. No, no, te digo en serio. A mí me pasa que digo, estás bien, pero no me pasa, estás mortal. ¿Por qué? No, nunca. No, mortal, no, mortal, no me da... Eso no. Oíme una cosa. Esperá, vas vos, vas vos. Subí entonces Alejandro, el contador. A ver, son tres preguntas.